Tengo todas las que buscas que nunca encuentras ni vas a encontrar Tienes miedo de los muertos, la luz encendida no te va a salvar Tengo ojos que te activas que tú me termines, no puedes copiar Ni debajo de las piedras una como yo encontrarás Tengo el ritmo que mueve a la multitud Tengo la cara, tengo el talento y tengo la actitud Toda tu gente baila ese ritmo y eso lo sabes tú Yo soy la actriz que brilla y tú nunca tendrás luz Y sé que tú te mueves la cabeza Que solo vuelve cuando te interesa Te pongo las cartas sobre la mesa Y sé que tú te mueves la cabeza Y solo vuelve cuando te interesa Te pongo las cartas sobre la mesa Tú nunca me conociste Y ahora pasé de largo y a pena me viste No hay moya que cumple mi flow Te lo canté y lo bailé low Sigue el movimiento en mi dirección Te entrego la buena onda y tú se lo sabes bien Sé que quieres jugar otra ronda Sube esta mi tren Es otro nivel, yeah, yeah Es otro nivel, yeah, yeah Arraba mi unicornio al lado con mi gente Y aquí al lado tú me ves Y sé que tú te mueves la cabeza Que solo vuelve cuando te interesa Te pongo las cartas sobre la mesa Y sé que tú te mueves la cabeza Y solo vuelve cuando te interesa Te pongo las cartas sobre la mesa Yo te digo que estoy haciendo el vacilón With my people, who are always in my heart Soy brutal, así yo soy Con los mejores yo voy Yo te digo que estoy Haciendo el vacilón With my people, who are always in my heart Soy brutal, así yo soy Con los mejores yo voy Yo te digo que También tengo el ritmo que mueve a la multitud Tengo la cara, tengo talento y tengo la actitud Toda tu gente baila este ritmo y eso lo sabes tú Yo soy la tía que brilla y tú nunca tendrás luz Y sé que tú te mueves la cabeza Que solo vuelve cuando te interesa Te pongo las cartas sobre la mesa Y sé que tú te mueves la cabeza Y sé que tú te mueves la cabeza Y solo vuelve cuando te interesa Te pongo las cartas sobre la mesa Y sé que tú te mueves la cabeza Que solo vuelve la music Con el caballo lupiado Lupiado Te pongo las cartas sobre la mesa Y sé que tú te mueves la cabeza Se pongo las cartas sobre la mesa Caballo